Eh, ¿quién tomó el tiempo? ¡Oh! 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 Dale, dale, dale Podemos entrar tranquilos y así lo podemos prender No entender que mi rap nunca lo vas a entender Pero tampoco comprender que raro un gordito con algo en la mano para comer ¡Oh! Un gordito para comer, hey Yo tengo rap seguramente que te gano Hey, que raro un gordito con algo para comer Y que raro un gay con un pene en las manos ¡Oh! Pero no importa si el nivel que tiene lo incremento Pero siempre estamos avanzando los gorditos progresando Pero este fue el único que nos progresó Hey, este no progresó porque coño de más Un poquito más después, bro Yo tengo rap y te me vas y te ejecuto Te tiro tres pasadas porque yo soy Naruto Hey, entonces hay más violentos cuando amamos el micro Hey, pero entendés que tiro rap y no fumo el filtro Pero decís que vos estás tonto más Pero le das un puntinazo y te sale sangre al litro Hey, me sale sangre al litro Yo tengo rap seguramente no lo escucho Hey, es verdad yo no fumo filtro vos tampoco Pero no fumás porque te sobran mucho Hey, pero hacemos rap no importa si este se eleva Vos solamente fumás el tabaco de mierda armado con seda Pero entendés que hacemos rap y vos te parto Solamente te sobran mucho Hey, rap viene, tranquilo, tu tonto te detona Yo tengo rap la pronto y ahora estoy en mi zona Hey, es verdad yo fumo el tabaco Porque ahora el perro me resulta de todo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Bueno, venga Cabuleamos todo Coyete la boca Cuál, sí Dejá a comer y rapeá, gordo Venga, arranca Vamos a aquí, debajo ¡Woo! 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 Vamos a ponernos serio La primera yo te estaba voluminando Y ahora estoy rimando serio Tengo rap de par por medio Y estoy acostando Sin criterio En el medio estoy más grande Ey, pero es mi voz para mí ha sido un placer Entender este ritmo tranquilo y yo puedo ejercer Pero vos fui más abajo por moda Yo por cultura cuando... ¿Después qué vas a hacer? Ey, qué imusura que vas a hacer Yo tengo rap seguramente que viene con este personato Ey, yo los preso gato Ey, porque yo tengo el talento nato A temer rap no entendes que este te le aplica Entonces la gente hoy mi gato te agita Ey, porque me decís qué onda gato Soy un gato porque mamá no tengo a tu chica Los gatos son de Santa Fe No me jodas, solamente mato De verdad yo tengo el talento nato Yo compro el tabaco porque está más barato Ey, lo entendés que sos todo un inocente Pero el ritmo la verdad que soy un inconsciente Pero yo soy de Santa Fe Vengo a pisar tu terreno y que vos lo piso más fuerte Ey, yo lo piso más fuerte Yo a vos no te conocía hace dos meses con mi gente Yo tengo rap poesía y eres más consciente Vos no tenés la melodía y posías consciente Me chupo un huevo siempre entro en el sonido Lo entendés que yo ritmo tranqui pasó desapercibido Me chupo un huevo si vos no me conocías Pero en mi cablo conocías tus oídos Cuacho, a vos nadie te conocía que venías batir A mí nadie me conocía que vengo a batir Yo tengo rap la melodía puedo yo partir Ey, vos sos un buen MC Aplausos Iba bien pero la acabo Dos, uno Tres, dos, uno No importa